Nuevo bloque aquí en la ciudad y estamos con algunos de los integrantes del taller protegido porque han participado de los bonaerenses y ahora nos van a contar cómo les fue. Estamos con la profe de folclore, Leticia Mohamed. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ah, tenés micrófono. Bueno, contanos Leti, ¿cómo fue esto? Bueno, estuvimos el martes compitiendo con los bonaerenses, con los chicos, llevamos cuatro parejas y bueno, la pareja de Mayra y de Juan clasificaron en primer lugar y la pareja de Alejandro y Laura clasificaron en segundo lugar para la etapa regional. ¡Pero qué bien! Así que el 23 de agosto vamos a estar compitiendo en Valcarce. ¡Pero muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¿Practicaron mucho? Sí. Sí. En el salón con la profesora de folclore también y en mi casa también. ¿Qué presentaron? ¿Qué danza presentaron? La chacarera. Chacarera. O sea que tenías a todos bailando en tu casa chacarera para practicar. Bueno, contame cómo fue tu participación. Bien. ¿Zapateás bien? Sí. ¿No le habrán llevado alguna vela, alguna planta de regalo para ganar? No. ¿Y cuando dijeron que habían quedado? No, me emocioné. Te emocionaste. ¿Vos te emocionaste o gritaste? ¿Qué hiciste? No, nada. Nada. No lo podías creer. De alegría. ¿Es la primera vez que pasan una instancia? Sí. Bueno, ahora abalcarse. Muy bien. Contame, ¿y vos bailaste? ¿Fuiste de hinchada? ¿Bailaste? No, bailé también. ¿Bailaste? ¿Y cómo fue? Mío. Muy bien. Bueno, voy a hablar, ahora te dejo a vos para el final. ¿Vos también bailaste? Sí. ¿Qué te tocó bailar? Firmeza. Esa. Ay, la firmeza, cuánto hace que no escuchaba. Me encanta la firmeza. La pareja de Laura quedó segunda. Segunda. Muy bien. ¿Y vos? Con Mauri. Con Mauri. Sí, ¿bailaste con Mauri? Sí. ¿Y qué bailaste? El gato. El gato. Muy bien. O sea, con el atuendo, todo. Se maquillaron, todo. ¿Sí? ¿Estaban contentas? Sí. Sí. ¿O mucho nervio? Sí. Un poquito. Un poquito y un poquito. Bueno, una gran alegría. Sí, la verdad que sí. La gran... Todos los chicos que van al taller, en su totalidad, creo que son del taller protegido, así que yo estoy un poco haciendo terapia de apoyo, apoyando a Leti, que hace un gran trabajo. Y ellos están felices. Me imagino. El momento de la competencia fue una mezcla de emociones. Claro, gritos, llanto, todo. Estaban muy nerviosos, es la realidad, que estaban muy nerviosos. Algunos lo manejan de alguna forma distinta, pero estaban todos muy nerviosos. De eso se trata también, estar en el... Así que fuimos también con el taller a hacerte el apoyo. Habíamos llenado el teatro. ¡Qué bueno! Pero sí, fue un momento lindo, lindo para ellos. Bueno, y ahora están, tienen... Yo en realidad un poco vine a compañía de Leti y un poco a hacer publicidad que el domingo hacemos una chocolateada en el Club Gimnasia de Grima, a beneficio del taller. Muy bien. Y bueno, los invitamos. ¿A qué hora? A las 16 horas van a estar abiertas las puertas. El valor de la entrada es 50 pesos, que pueden encontrar en el taller durante estos días y si no, el mismo día de la chocolateada. Muy bien. A colaborar. Bueno, profe, contame, ¿cómo fue ahora seguir practicando? Sí, nosotros, este es nuestro segundo año que competimos. El año pasado, bueno, me tocó estar desde jurado, así que no compitieron los chicos. Ah, claro. Y durante año también compitieron una pareja y clasificaron también en la etapa regional. Así que bueno, es nuestra segunda experiencia, con muchas ganas. ¿Y cómo lo viven los chicos? Y algunos se ponen más nerviosos que otros. Tratamos de que sea una estancia, nada, que lo puedan disfrutar. Es bailar en un teatro, arriba de un escenario, toda una experiencia. Y que se lo tomen como a modo de juego. A veces ganamos, otras veces perdemos. Claro, esas que a vos te costó, mirá que lindos ojos celestes que tiene. ¿Vos qué, te bancaste o lloraste? No, vos. No. Se lo he enojado un poquito, pero... ¿Estabas enojada? Sí, después se pasó. Pero bueno, a veces toca ganar, a veces toca perder. Lo importante es que lo hiciste bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos dicen, Claudio? Dicen, mensaje dice, hola, buenos días chicos. Hermosos los chicos del Taller Protegido. Pero, felicitaciones, y en especial a Leticia, mi sobrina, soy la tía Betty, dice el mensaje. ¡Ah! Me encanta. La tía Betty que debe haber estado ahí. Betty siempre nos acompaña, y una de mis tías, y sí, nos apoya un montón. Muy bien. Bueno, y además, cada uno va superando su propia dificultad, y eso es lo importante, ¿no? Hace tres años que estamos. Con hipoacusia, con algunos... Pero todo se va superando cuando hay mucha pasión y mucho amor, ¿no? Sí, también queríamos invitar, en realidad es un taller, tratamos de que sea integral, abierto, a la comunidad. Y bueno, y estamos ensayando los días miércoles, de seis menos cuartos a siete menos cuartos, en la Biblioteca Arriba Dávila. Ah, o sea que puede ir... Puede ir, el que se quiera sumar, se puede sumar. Tenemos hijos también, que van, y bueno, de todas las edades. Ah, de todas las edades. Sí que están invitados a... Vos no te enojas ahí. No, no. ¿Los chiquitos se portan bien o mal? Sí, se portan bien. Se portan bien. ¿Eh? ¿Qué hacen? Sí, sí, sí. Bien. Sí. ¿Quiénes se portan mal, entonces? Nadie. ¿Los más grandes? Nadie. Los más grandes son los que más cuesta, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, los vamos, los queremos ver bailar. ¿Puede ser a los finalistas, a los ganadores? Sí. Se vinieron preparados, mirá con todo el atuendo. Ahí está. Nosotros nos vamos, los dejamos, chicos, todo de ustedes. Vamos, a bailar. Palmas. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho, señores? Claro que sí, claro sí, pues. Dentro del rancho colga un orzón, tengo un violín, tengo un violín, que es de algarrobo, también de mis bolas, hecho por mí, hecho por mí. ¡Ay! 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 Algo me dio un chico en mi rancho, tal vez, para los dos, para los dos. Yo me tiré haciendo cerquita el salado, uno mejor, uno mejor. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho, señores? Claro que sí, claro sí, pues. Yo le he hecho al rancho una lera especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear, de Navidad a Carnaval. Un ollito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además, y una negra chura que sabe matear, para que más, para que más. Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dice que Dios probará, se ha de venir, se ha de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del rancho, señores? Claro que sí, claro sí, pues.